A la cuenta de tres, cogemos la cinta, nuestra alcaldesa, compañía del padre y nuestras dignas autoridades. Corte de cinta a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Aplausos por favor. De esta manera damos por inaugurada la sala temporal del Museo Municipal de Chancay. Bueno, seguidamente vamos a invitar a nuestro amigo Julio. Buenas, buenas. Buen día a todos. Buen día a la alcaldesa, el discario, y regidores y amigos de la prensa que nos acompañan. Hoy es un día tremendamente importante para, como lo dijimos, para nuestra Semana Santa de Chancay, devolver las actividades culturales, presenciales, ¿no? Y qué más que con nuestra Semana Santa, que es Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a conocer dos niveles del Museo de Chancay. Este primero, que está diseñado por un amigo muy querido de la municipalidad, que es Martín Villegas, que está con nosotros, que ha diseñado toda esta santa. Aplausos. Aplausos. Un poquito de cómo ha diseñado esta santa. Seguidamente vamos a pasar al siguiente nivel, donde tenemos una exposición de las hermandades, de las reliquias, que han traído todas las hermandades, que también nos están acompañando aquí en el Museo Municipal. Así que paso el libro a Martín. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación que yo era honor, ¿no? Yo, me quisieron para traer este año las imágenes que tenía en mi casa. Ya, este, para iniciar, ¿no? Siempre, no, porque, porque, del mes de enero, pueden ver, ¿no? Es un trabajo grande. Todas las imágenes las tengo todas en mi casa. Desde el mes de enero comienzo ya a hacer los diseños, a comprar, ¿no? O a ver lo que me falta para poder iniciar este año. Y, gracias a Dios, salió todo bien. También, ¿no? Que hacía una demora de casi seis años para poder tener todo lo que es, las imágenes. Hay que tener, como dice, de presupuesto. Y todo eso, para poder... Le agradezco a Dios, ya se... Ya tengo lo que yo quería de siempre, niño. Y ya, ahora, poder exhibir. Para que puedan conocer, cada uno. La atención, por 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 la atención. Tampán, que es el Vigna, el Morado, el Verde. Es una salida en Santa Jerónica. El Señor de la Bonilla, ahí. Con lakenastisíquica, ¿no? De la cruz, que se le representa al Señor. Es un escritor de Esperanza, ¿no? También, a la fruta de las peñas. La Santísima Cruz, se acompaña al señor Santo Conjunto de Cristina Cruz se acompaña al señor el señor el señor el señor también 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 la preceptora Santa María Marta y para poderlo mandar a hacer casi réplicas exactas yo les pido fotos de los santos como es lo que yo quiero yo les pido y y el escultor de Oaxia él me manda fotos porque tiene el proceso y yo le digo que es falta algo pero siempre con todas las fotos la imagen es de Ke Chantai la imagen es de Ke Chantai para que sea todo igual se puede ver los diseños de la sala de las fotos que yo tomo según me han visto tomando fotos y por eso también siempre lo trato de hacer lo más parecido siempre mejorarlo para que se pareja cada vez más de la sanita de la Santa Santa también todo esto me inspiró porque veía en otros países que lo realizaban mayormente en España y por qué no poderlo hacer la gente que está tan grande y ya como le dije me costó bastante daño para poderlo hacer pero ahora ya siento que ya lo logré muy bien vamos a felicitar por este extraordinario trabajo resaltamos su trabajo y te felicitamos en nombre de todas nuestras autoridades Martín gracias por apoyar a Ke Chantai al Museo Municipal y a Ke Chantai por este extraordinario trabajo en esa fecha magnífica que es la Semana Santa para Chantai dando continuidad por favor autoridades vamos a subir al segundo nivel